¡Uy! ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer La hojita se va a caer de la mate torojil en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi. ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo. ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer. ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo. ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer. ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo. ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer. ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo. ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer. La hojita se va a caer de la mata de toro Gil En el patio de la negra yo la vi, yo la vi La hojita se va a caer de la mata de toro Gil En el patio de la negra yo la vi, yo la vi ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer ¡Ay, la hojita! La hojita se está cayendo ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer Ay, lojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer De la mata y toronjil En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi La hojita se va a caer De la mata y toronjil En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer